Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos con la siguiente misión que es encontrar páginas antiguas de diario en una zona de más de 52. Es un poco bastante complicada, ¿de acuerdo? Así que os voy a decir qué misiones voy a coger y qué tenéis que hacer, ¿de acuerdo? La misión principal que voy a coger es esta de aquí, que es la más sencilla. Y lo que tenéis que hacer es ir buscando por el mapa porque no aparecerán los signos de exclamación. Ese tipo de objetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el primero que es un tanque de agua que lo rompéis y al romperlo os saldrá automáticamente la primera página, ¿de acuerdo? Aquí no tenéis que romper varios, no, no, no. Al primero que rompéis es el primer objeto que os dan, ¿de acuerdo? Así que este es un edificio que tenéis que romper, ¿vale? Un estilo de edificio. Aquí tenéis otro tipo de estilo, ¿vale? De edificio que también tenéis que romper, ¿de acuerdo? Que también al romperlo instantáneamente te darán otra página, como estáis viendo ahí, dos de siete que nos quedan. Y bueno, también os voy a enseñar el tercer y hasta el cuarto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es el tercer edificio que también podéis romper para conseguir esa nota de diario que os pide la misión, ¿vale? Así que como estáis viendo aquí ya estamos rompiendo, aunque con los zombies molestando como siempre. Y como veis pues ya lo he conseguido porque ahora pondrá tres de siete, ¿de acuerdo? Ahí está. Perfecto. Y huyemos de ellos porque no queremos que nos maten. Y como sabéis siempre no se va a hacer toda la primera misión. Tendréis que hacer dos misiones e incluso tres, ¿de acuerdo? Hice una segunda misión, ¿vale? Que como veis aquí hice la de destruir todos los campamentos, que también es otra más sencilla. Y conseguí pues aquí otra página, como estáis viendo, que es otro edificio, ¿de acuerdo? Ahí estamos, perfecto. Ya os he enseñado tres tipos de edificios y ahora os voy a enseñar el cuarto, ¿vale? Porque también tenéis que verlo, ¿de acuerdo? Aquí como sabéis pues tuve que hacer una tercera misión porque ya no encontré ninguno más, solamente este. Y la tercera misión fue construir radares, ¿vale? Construir radares que he hecho como hice al principio. Total, que aquí rompí otra más, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Y os voy a enseñar el cuarto tipo de objeto que también podéis conseguir, ¿de acuerdo? Bueno, objeto edificio yo lo llamo de la dos formas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el cuarto edificio, construcción, objeto. Que si lo rompéis también os dará esa nota, esa página de diario. Como veis, es un poquito complicado porque no aparecen los signos de exclamación en el minimapa y tendréis que dar vueltas por el mapa. Así que, esta es la misión. Es un poquito complicada, pero si veis el vídeo pues será mucho más sencillo. Así que, muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a like, compartidlo, suscribirse, activar la campanita. Y mañana ya la season 2 del capítulo 2. Y estaremos haciendo un directo por la noche. Así que, nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias, chao.